En época de vacas flacas, la apertura de un nuevo cine es siempre una buena noticia. Y eso es lo que toca dar hoy, una buena noticia para los talaveranos y toda su camarca, que a partir de ahora contarán con una nueva sala de multicines impulsada por Arte 7, un grupo de empresas en la que, por cierto, está integrada una sociedad propietaria del actor, Antonio Banderas, y Carrefour Property, todo con un objetivo primordial. Queremos hacer que el público, bueno, en estos momentos especiales dentro del cine y de muchos sectores, que el público vuelva a las salas de cine. El cine en pantalla grande, como hemos visto aquí en las demostraciones, es algo totalmente diferente. Y aquí se podrá disfrutar de esto. Ocho salas, la última tecnología y los más amplios espacios en un claro impulso a la oferta cultural y de ocio de la ciudad. Quiero recordar que Talavera es una ciudad abierta, que se ha hecho a lo largo de los años a través de personas talaveranas de siempre, pero también de personas que han venido de toda España. Somos un conglomerado que aceptamos muy bien a los que vienen. Y si los que vienen, además, vienen a hacer inversión, doblemente. De ahí, que como equipo de gobierno y como alcalde de esta ciudad, tengo que manifestar mi agradecimiento personal a Arte 7, porque nos ayuda a crear empleo. Y quien crea empleo es el empresario. Cuatro millones y medio de euros y la contratación de más de una decena de personas para que, a pesar de los envites de la crisis, se pueda seguir disfrutando del séptimo arte. Pero ese día no fue.